Hola chicos, yo soy Ada y pues que creen, Dani y Karen no nos van a poder estar acompañando en esta ocasión ya que se fueron a un evento que se va a transmitir la próxima semana pero pues que creen, yo me vine aquí a la alfombra roja y a la premier de la película El Guardián de Zoológico y pues tendremos más adelante algunas sorpresas ya que nos fuimos a la entrevista exclusiva con David Rocha a la firma de autógrafos y a la entrevista exclusiva con Moderato y a la conferencia de prensa con Los Ángeles Negros, ¡chéquelo! Lady, 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 oh lady I'll still be with you when the sun comes up I'll write your name ¿Qué es esa cosa? Dice, ¿quieres ser mi...? ¿Quieres ser mi esposa? No ¿En serio? Sé que no debería molestarme que trabajes en el zoológico, pero en realidad sí ¿En serio? Cinco años después, el cuidador de animales más devoto del mundo Ven, Donald, te quitaré del sol Tendrá una segunda oportunidad Espero que mi presencia aquí no te incomode mucho No estoy incómodo, estoy tan cómodo ¡Ay, Dios mío! No, está bien, la sacaré Dios está trabada Oye, ¿y qué tal te ha ido? Tengo que dejar el zoológico Ahora, los animales del zoológico Franklin Park tendrán que hacerlo inimaginable Inimaginable Griffin, tenemos que hablar ¡Ay, qué tonto! ¿Desde cuándo pueden hablar? A ver, si hoy es martes, desde... Siempre Eres el mejor cuidador de todos No queremos que te vayas Si nos haces caso, te enseñaremos a conquistar a la chica ¿Creen que debo invitarla a salir? No, 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 si es tan atrevido, don Juan Tienes que liberar a tu oso interior ¡No, no! ¡Bruja! ¡Sí, eso es! ¡Ya entendiste! Hola ¿Te puedo hacer una pregunta? La que quieras ¿Ese Fridays es tan increíble como dicen? Sí, bastante ¡Rena, rena, rena, rena! ¡Estás loco! Kevin James Lo mejor para atraer a una hembra es que te vean con otra hembra ¿Sabías que las águilas hembras se sienten atraídas hacia los machos que vuelan más alto? ¡No! 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 Y ahora vamos a ver la firma de autógrafos y la entrevista exclusiva con Moderato Donde se fue mi compañera Daniela ¡Chéquenlo! Está muy padre ya que los chicos de Moderato son muy buena onda Y nos contaron un chismesote que a lo mejor y pudiera ver la película de cárcel ¡Vamos a verlo! Chavos, nos venimos a la firma de autógrafos con Moderato No se lo pueden perder, nos la estamos pasando súper bien Igual y piensas que estoy loco, si te invito a salir Será que tengo suerte y te fijes en mí Pero es irreal tu salvaje y yo sentimental Tú me crees junto con yo y nena no es así Piensas que estoy loco, te quiero para mí Crees que es una broma, yo te conozco bien Cuéntanos un poquito cómo les va con el disco de Cars 2 Pues muy contentos, muy emocionados de haber participado con Disney y con Pixar Poder hacer dos canciones y aparte haber hecho el doblaje ¿Cómo se la están pasando aquí en la firma de autógrafos? Increíble, ¿sabes? Es para nosotros estar en contacto con nuestros amigos del Moderato Army Porque así les decimos, son amigos, son aliados nuestros Es increíble porque este es un momento para compartir un beso Compartir un momento, una apreciación sobre las rolas que hemos hecho Sobre los discos que hemos grabado, lo que estamos haciendo justo ahorita Y es increíble porque de repente pasan unos cuantos meses sin que podamos verlos a todos Vamos de ciudad en ciudad, pero ver a todos los del Moderato Army aquí en el DF Es increíble ver caras conocidas Ver también muchos chiquillos que empiezan a seguir al grupo A veces los papás traen a los niños, a veces están muy chiquitos Y empiezan a entrar al Moderato Army y nos encanta la idea Muchos vienen moderatizados como su moderato favorito Nos gusta mucho, estamos la verdad súper contentos ¿Y cómo les va con el disco de Cars? Pues nos va muy bien, está en cuarto lugar en iTunes La canción de Autos Moodle Rock and Roll Pero creo que lo más importante de todo es haberlo hecho Y haber estado en una película tan padre como Cars 2 Siempre hemos tenido como mucha emoción y muchas ganas de hacer algo con Disney Somos muy fans Entonces cuando Disney Pixar nos invita primero a hacer la canción de You Might Think en español Y luego la de Autos Moodle Rock and Roll Que quede guardada aquí, que sea como para una película tan padre Pues es bien emocionante para nosotros Sobre todo la cara de los chiquitos cuando están viendo la película y cantándola Nos hace acordarnos de cuando nosotros éramos niños y teníamos como esa magia Este, que creo que no se ha perdido todavía Además, además nos invitó Disney a hacer unos personajes Entonces ya quedamos también inmortalizados como unos carritos mafiosos Ahí, ¿verdad? O sea que va a haber Cars 3 Ojalá, ojalá Ojalá y nuestros autos Se venguen De rayo y de magia Chiquitimón a la misma mamá Chiquitimón a la misma mamá A la mía A la mamá A la misma mamá Moderato Moderato Ra, ra, ra Igual y piensas que estoy loca Chavos, pues estamos con una fan de Moderato A ver, platícanos, ¿qué te dijo? Me dijeron que estaba increíble mi maquillaje Que muy padre Y que gracias por estar aquí Y Javi me tomó una foto A ver, enséñanos la foto que tienes Y el CD autografiado ¿Es la primera vez que vienes? A una firma, sí A conciertos siempre voy Chavos, pues estamos con una fan de Moderato A ver, ¿qué les dijo Moderato? No, pues es que la verdad Moderato se portó súper lindos con nosotros Ahorita, después de la firma Como estuvimos gritando Se acercó con su celular A tomarnos una foto Y a la firma Pues se portaron súper buena onda a todos Y a pesar de que Pues fue rápido todo Se portaron muy bien Los dijeron, nos saludaron Incluso de besos, fotos Todo, todo Sí, súper lindos Los amo Y aparte de haber hecho el doblaje Y si me haces tu traje Y ya es muy difícil Es que es lo que te pasa Pero quiero que me haces un niño Y piensas que estoy loca Te quiero para mí Difícil fue Difícil fue De superar Hola, nos encontramos aquí con Cristobal ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias ¿Cómo te sentiste al doblar el personaje del mona capuchino? ¿Te gustó? Me encantó Creo que el personaje es muy divertido Tiene mucho material como para hacer algo muy divertido Me la pasé bien en el estudio Yo creo que cuando te la pasas bien es cuando mejor salen las cosas Nunca me sentí presionado, estresado La gente que me dirigió se portó increíble Porque es una experiencia nueva para mí Esto del doblaje Y no solamente para mí Sino también para todo el elenco Eric Rubín, Consuelo Duval, Andrea, Armando Pero creo que todos nos la pasamos bien Apenas pudimos juntarnos Y comentamos que fue una experiencia muy padre Que queremos seguir Que sea un nuevo rumbo en mi carrera ¿Y qué nos dices de la película? ¿Está muy divertida? Sí, está muy padre Está muy divertida Les va a gustar Yo no la he podido ver completa Solo vi las partes que me tocaron Pero pues ahorita estoy ansioso por verla terminada ¿Qué tal? ¿Cómo sientes la película? ¿Te gustó? Fíjate que nosotros no hemos tenido oportunidad de verla Sabemos perfectamente de qué se trata obviamente Hemos visto el trailer de la película Y te puedo decir que la vamos a disfrutar muchísimo Estoy segura de esto Es una película muy familiar Es una película muy chistosa Muy divertida Distinta en cuanto a que los animales De pronto rompen el pacto que tienen De no hablarle a los hombres Para ayudar al guardián del zoológico Entonces para mí y para él Y que es una experiencia padre hacerlo juntos Y bueno, resulta que para mí es un sueño cumplido Porque siempre quise hacer doblaje Y ahora pues ya lo puedo vivir ¿Y te gustó el personal? Sí, es una leona Es la esposa de León, de Joe Yo soy Janet Y es una pareja muy chistosa, muy divertida Creo que a la gente le va a gustar Y aparte también están las voces de Consuelo Duval De Armando Araiza Del Negro Araiza De Cristóbal O sea, la verdad creo que es una película Que vale la pena que la familia vea A veces hay que desconectarse en familia Y ahora vamos a ver la entrevista exclusiva Con David Rocha Bueno chavos, estamos con el artista del momento David Rocha Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la entrevista Gracias a ti Y a ver, cuéntanos un poquito ¿Cómo te diste cuenta de que querías ser artista? Pues mira, creo que a todos los artistas nos pasa igual Desde chiquitos tenemos la inquietud Esa pasión por la música ¿Y qué género y qué estilo tienes? El género con el que más me siento cómodo Es con la música pop Con la balada Con la balada romántica Este disco Nuevo Aire Que es mi primera producción discográfica La saqué de la mano del productor Ulises Barrera Que le mando un fuerte abrazo Y Rafael Tapia Lo trabajamos aquí en la Ciudad de México En Estudio 09 Es un disco un poquito dramático Por la temática del disco Por la temática de las canciones Las letras son fuertes Son un poquito deprimentes Pero fue una experiencia muy padre Muy bonita Ok Y de este demo ¿Cuál es la canción que más te apasiona? ¿Cuál es la canción que más te gusta? Hay dos temas Una que es Esperándote Que es un tema muy especial Muy bonito Y el segundo tema Que fue el primer sencillo Que es que toda la gente Toda la gente De la que duele tanto Duele tanto Duele tanto Duele tanto Es una canción fuerte Es una vivencia personal Es una experiencia que viví Y una experiencia que estoy seguro Que toda la gente lo ha vivido Y mucha gente lo está viviendo día con día A ver, cántanos un pedacito Ok ¿Por qué me duele tanto? Realmente me siento mal No eras lo que pensaba Pero te amabas sin poderlo evitar Bueno, a ver, pláticanos ¿Tienes algún club de fans? ¿O dónde te podemos encontrar en las redes sociales? Sí, mira, ahorita estamos trabajando Con el primer club de fans Que ya está oficialmente aquí en el Ciudad de México Voy a tener una convivencia Que me gustaría invitar a la gente No sabemos exactamente Cómo se va a organizar Porque es que cuando planeas las cosas Como que nos salen Entonces, voy a cocinarles Voy a cantarles Voy a dejarme apapachar Voy a apapachar a todas las personas Que se descuiden Entonces, quiero invitarlas Invitarlos también, por supuesto A que nos escriban Armufan Arrobaarmufan.com.mx Y que digan ahí Queremos participar Queremos convivir un rato con David Rocha Y ya les pasarán Directamente de la compañía de Armufan Les van a pasar la información Dónde va a ser el horario Y cuál va a ser el itinerario Que va a dar mucho gusto Ver a la gente por ahí Bueno, pues muchas gracias Chavos Compren su CD La de David Rocha Y pues muchas gracias Gracias a ti, Daniela Muchísimas gracias Recuerden ver los programas De TV Comodín Y de Fiesta en Fiesta Y no se olviden de entrar A nuestras redes sociales Y voten por mí Y de Fiesta en Fiesta Que me hagan a las velas Y a mi vida Que tienes boca de azul Eso ya lo sé Que besos con quemaduras Que veneno y que Que me has cambiado No hay duda Está bien y me gusta Desde hoy prometo ser Por ti Por ti Por ti Eterna vez de bella vela Como un hechizo de gitana Seré la princesa encantada Y llamada por siempre Desesperadamente Eterna vez de bella En plena noche de la iguana Hago un hechizo de gitana Para que sigan siempre Desesperadamente Enamorando de mí Dispara ya está dispuesto A por ir por mí Porque te deben de estancar Dime ya que sí Tras esos detestadés ¿Qué demonios pensás? Aquí en la ruleta rusa Échale de valor ¿De qué te sirven las dudas? Estás igual que yo Si encuentro algo que me gusta Yo tomo y no me lo pienso Desde hoy prometo ser Por ti Por ti Por ti Eterna vez de bella vela Como un hechizo de gitana Seré la princesa encantada Que llamada por siempre Desesperadamente Enamorada de mí Entre la noche de la iguana Como un hechizo de gitana Para que sigan siempre Desesperadamente Enamorado de mí Enamorado de mí Y a los que les gusta La música romántica Lo cursi como a mí Pues tenemos una conferencia De prensa Con los ángeles negros Ellos ya tienen mucho tiempo Y pues todos sabemos Todos hemos cantado Alguna canción de ellos Todos hemos bailado Alguna de ellas Pues chéquenlo Vamos a verlo Con la conferencia de prensa Los ángeles negros Nos comentaron Que a lo largo De sus 43 años De trayectoria artística Han vendido millones De discos En todo el continente americano Y otros países Con un sólido éxito Internacional Su estilo Ha trascendido Los géneros musicales Ya que además De los rockeros Grandes artistas Del género pop Los han admirado Como José José Celia Cruz Lucero Edith Márquez Coque Muñiz Alberto Vázquez Entre otros De igual manera En el mundo grupero Como los Tigres del Norte Banda Magui Y los Broncos Los ángeles negros Han estado en tres ocasiones En el Auditorio Nacional Algunos de sus éxitos son Y volveré Debuto y despedida Déjame si estoy llorando Murió la flor Esta noche la paso contigo Y si conmigo Tú no estás Ellos se sienten muy contentos Por ser un ícono Del amor mexicano Una reportera Les dejó un encarguito Recordarnos A todos los varones Que a las mujeres Les encanta El romanticismo Y ellos lo tomaron Como un reto Pero los ángeles negros También han sufrido De plagio E imitación Ya que a lo largo De su trayectoria Han tenido que luchar Con imitadores Que hacen presentaciones Con el nombre Y fotografía De los ángeles negros Así que nosotros Te invitamos A que sigas A este grupo Que han sido Un ícono Del amor mexicano Yo soy Antonio Betancourt Reportando para TV Joven Yo soy Ada Espero que les haya gustado El programa Y pues chequen Las páginas De Facebook Que están apareciendo Abajo de mi pantalla Y pues yo ya me voy A ver la película ¡A ver la película!